Hola adictos de la Fórmula 1. Les dije que ante cualquier novedad se las iba a contar, y ya han surgido bastantes. La principal es que el ex equipo del campo metido, ahora llamado Hispanic Racing, presentó su nuevo coche con el que debutará en Bahrein con sus pilotos Bruno Senador, y Karenado Chandjoko algo así, será su compañero. El brasileño dijo que espera lijarse a los coches de la lotería y a los virginianos, si bien me caben algunas dudas después de lo patético que fueron en algunos test, xdxd. Cambiando de tema, Chumacher dice sentirse capaz de conseguir su octavo título en 2010, si es que el coche es tan fiable como las maquinillas de afeitar. El estafa Grand Prix no correrá en esta temporada después que la mafia decidiera que no hubiera sustitutos al usado GP que debutará en 2011, y por ilusionar a José María López se ganaron una patada, jojojojoas juas. Novedades en cuanto a circuitos serán que este año se corra en Corea del Sur y en 2013 se haga un gran premio en Roma. Algunos dicen que se basará en el de Gran Turismo, xdxd. Y para acabar, primero, pedo de la cosa dice que Sauber no será el Brown Grand Prix de 2010, aunque esperan tener buenos resultados con su compañero Camu y Cobayano. Otros dichos son que Lotus espera ser más fiable en Bahrein. Después de lo que fueron los tesles veo para el desastre, jojojajajajajaja. Y para acabar, aquí vemos a la afición de Cúbico contra la del petrolero, xddddd. Ahora me retiro, y que sepan que mi colega volverá en Bahrein. Nos vemos cuando podamos. Gracias. 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 Gracias.